y Genek como que hacía sus beats y yo le dije cuando lo conocí, mano, tienes este detalle en los beats, hay que mejorar esto y esto y como que comenzamos a chambear juntos para que se hagan mejores beats y él un día le dio un sample y él me hizo un beat que estaba bueno y yo grabé noche de los dos ahí y era un tema de Clean Karma el coro, era un tema con todos juntos y de ahí el tema se fue al olvido como muchos temas de Clean Karma y ya cuando estamos pensando en crear Guerreros del Bajo, cuando yo y Genek estamos tramando todo eso él me dice, hoy, ¿recuerdas el tema este? ¿por qué no lo haces? y yo le dije, ¿en serio? y me dijo, sí, hazlo, el coro era bueno, que no sé qué y él hizo el beat y él se amplió, a él le gustaba mucho la música chilena, el rap chileno él estaba muy inspirado con el rap chileno, estaba inspirándose mucho, todo el día escuchaba eso y me dijo, quiero que lo hagamos así, como que este estilo de beat, así romántico porque la pista anterior era como que melancólica, bolero pues él me dijo, quiero que sea más guitarroso o sea, lo cambió también claro, cambió, ajá, y grabé noche de los dos pero noche de los dos yo lo grabo un día clave en mi vida fue un día desastroso, mano, noche de los dos lo grabé un día o sea, ya lo habíamos hablado y yo lo había estado escribiendo porque le tenía el coro y una parte del verso pero el tema como tal lo grabé una noche que yo estaba en mi barrio había habido sangre y se habían matado unos muchachos mis amigos y esa noche yo quería escaparme de esa huevada yo no quería estar en mi casa porque acababa de ver acababa de ver muerte entonces yo no quería estar en mi casa y lo llamé y le dijo, quiero, quiero, quiero grabar le digo a Gonzalo y él tenía, teníamos el estudio el estudio era de los dos grabábamos un estudio que las cosas eran de ambos entonces yo le digo, quiero grabar, mano y me dijo, ven, ven le digo, acaba de pasar algo, mano y quiero grabar ahorita y en vez de grabar porque en ese entonces yo no grababa sobre lo que vivía yo grababa de cosas totalmente distintas ¿creabas historias? ajá, creaba historias o hablaba, me iba a otra parte de mi vida como es la relación con una flaca no hablaba de lo que estaba pasando en mi barrio y lo que yo estaba viviendo como ahora hacen o quisieran hacerme, ¿entiendes? claro y eran temas muy delicados no podía hablar de eso, imagínate y me fui y grabé Noche de los Dos y ese tema, ese tema ya en ese entonces en ese mismo año en el 2013 agarró su millón de views ¿ese mismo año? claro, en ese mismo año agarró su primer millón de views en YouTube puta, para YouTube, 2013, un millón ajá, y ni qué decirte 2014 con Guerreros del Bajo también agarramos millón de views en YouTube por canción por ahí o sea, no fue inspirado en una flaca en realidad como la gente podría creer fue inspirado en una flaca la primera versión la segunda es como que ya más profesional yo sí, es que mano yo puedo yo trato siempre he querido ser profesional o sea, nunca he querido es que mano hablar de mis cosas para mí es bien bien peculiar no, por ejemplo por ejemplo hay una historia de Norik de una canción de Norik de una ua que pasó en el barrio Norik tiene historias de cosas que pasan en el barrio y él las ha cantado yo no puedo cantarlas no, no te va no te fluye no, son personas que crecieron conmigo conlleva muerte conlleva presos conlleva problemas Norik es un tercero y él bravazo que él lo haya plasmado mano incluso la gente del barrio me decía oye puta esto donde se mataron y tú nunca hablaste de eso en tus canciones y Norik sacó una canción que habla de cómo se mataron y yo puta bravazo él lo hizo o sea crees que si hablas de eso a ti por ser persona directa te generaría problemas claro mano claro yo no podía hacer una canción que hable de eso